¿Qué pasa Getucille? Bienvenidos a otro vídeo de Minecraft, ya sabéis estamos en Bedrock y en esta ocasión he entrado a la tienda y he visto que tenemos cosillas gratis aparte de que han metido ya las ofertas, es decir que estos días supongo que hasta pasar reyes tendremos las ofertas disponibles algunas serán de tiempo limitado y otras pues serán pues todas estas dos semanitas, pero bueno he entrado en la tienda para repasar un poco el contenido, ya sabéis que estamos trayendo al canal todo tipo de contenido que van metiendo y he encontrado pues que tenemos gratis aquí esta cosilla, vamos a entrar a mirar que es porque no he visto muy bien lo que era y como veis pone New Year's 2021 año nuevo 2021, así que vamos a vamos a echar un vistacín, ya sabéis gentucille, suscribiros al canal si no lo estáis, activa la campanita para estar atentos a por su vídeo, dar like y compartir con vuestros amigos que os siempre ayudan de verdad muchísimas gracias a los que lo hacéis y que sepáis que en la descripción del vídeo tenéis enlaces a diferentes cosillas importantes de verdad y que os pueden ayudar como aquí en tutorial de comandos, granjas que seguirán funcionando hasta la 1.17 sin ningún tipo de problema y muchas cosas más, así que echarle un vistazo gente, muchas dudas de las que tenéis pues las podéis solucionar yendo a la descripción del vídeo, encontraréis enlaces a diferentes cosas y también importante, Facebook, seguir ahí gente importantísimo, si es gratis hombre, si es gratis así que vamos a echar un vistacín, ya os voy a darle aquí a descargar y como veis es un pack de aspectos tenemos 5 aspectos y vamos a echar un vistazo, ya le he dado a descargar y como veis bueno pues son aspectos para estar navidades, para estar elegantes en nuestros mundos gente así que bueno no está nada mal esto que parece que va disfrazado de vaca esto que bueno pues está bastante bien, aquí tenemos un elegante gentusillo una elegante gentusilla aquí una disfrazada de vaca y aquí tenemos otros dos elegantes bastante chulos, menos este este no me acaba de convencer pero el resto está bastante chulillo vale gente, así que bueno no está nada mal nos han regalado un pack de aspectos 5 aspectos totalmente gratis así que como veis pues los tenemos ahí y vamos a echar un vistazo ya que estamos a esto de New York South este a ver que es vale ah vale, eso es el son las ofertas, vale vale pues es la agrupación de ofertas que tenemos disponibles así que si entráis ahí bueno pues tendremos disponibles todo este tipo de ofertas gente vale pues como veis hay descuentos si teníais pensado compraros algún pack o así pues siempre podéis echar un vistacillo a las ofertas que pues aquí dentro pues tendréis el descuento, vale así que bueno pues eso también podemos ir aquí a esta pestañita vale donde pone oferta que nos mandará también pues a las ofertas supongo vamos si pone oferta ¿dónde te va a mandar Slum? ¿a dónde? y como veis bueno pues todo tipo de ofertas desde mundos packs de texturas y demás vale gente así que bueno pues ya sabéis echarle un vistazo a estas cosas porque si queréis si estáis interesados en adquirir en estar fechas pues algún tipo de contenido para vuestro Minecraft pues que sepáis que que sepáis que están en descuento vale gente y recordar estas que tienen ese logotipo o es añadido como un portal de length lila o así vale como veis ahí en al lado del menos 33% pues ahí veis como un portal de length en lila y demás eso significa que sirven para vuestros reados vale así que eso tenerlo también claro bueno pues como veis estas ofertillas pack de aspectos gratuito cinco aspectos y bueno pues vamos a dejarlo por aquí quería traer a este vídeo hoy no tenía pensado subir vídeo pero como entré a la tienda y vi ese contenido dije pues esta gente tiene que saberlo que está totalmente gratis este pack de aspectos así que sin más gente ya sabéis suscribiros al canal si no nos dais activar la campanita para estar atentos a próximos vídeos lo voy a decir despacito compartir con vuestros amigos que eso siempre ayuda muchas muchas gracias a los que lo hacéis y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 Gracias.